El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. La primera vez que encendió un sirio fue sorprendida por la belleza de la llama. ¿Por qué en adelante privarse del placer de crear una luz? Lo volvió a hacer acercando la cerilla al sirio apagado, viendo con agrado cómo el fuego prendía, llenándose los ojos de esa luz íntima y fuerte. El significado de los colores de las velas. Rojo. Aporta coraje. Estimula el poder creativo y la acción positiva. Celebración de triunfos. Estimula las emociones. El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. Magia en la edad media. Magia y cristianismo. Realmente, se perdieron todas las prácticas rituales y mágicas con el advenimiento del cristianismo. El cristianismo parece haber acabado, o parecería haber acabado con muchas de estas prácticas en la antigüedad. Si bien, esto no es tan así. Antes que nada, hay que aclarar que las primeras persecuciones contra los cristianos fueron a causa de las acusaciones que hacían los gobernantes del imperio romano de que los primeros cristianos practicaban la magia. El cristianismo se empezó a abrir paso durante los primeros años del imperio, hasta que finalmente bajo Constantino devienen religión oficial. Ahí sí que todas las prácticas consideradas paganas fueron rotundamente prohibidas. A pesar de la gran cantidad de prácticas que se habían popularizado, oficialmente las prácticas mágicas fuera de las adivinatorias no eran permitidas. Mitraísmo, culto al sol invicto. Durante los primeros siglos del imperio romano, el cristianismo temprano comenzó a organizar sus prácticas rituales, tomando elementos de algunas religiones precristianas de la época. El culto más popular, extendido a lo largo de todo el imperio, era el del dios Mitras, representado por el sol invicto. El mitraísmo, o el culto del sol invicto, era una religión que tuvo su origen justamente en Persia, con lo cual estaba muy signada por todo lo que fue la magia caldea, y que también era una religión de tipo iniciática. Los misterios más profundos solamente podían ser aprendidos por aquellos iniciados dentro del culto, dentro de la religión. El mitraísmo fue muy popularizado por las legiones, que llegaron incluso a llevar la religión hasta Gran Bretaña. Muchos de estos rituales, como por ejemplo el compartir la comida entre todos los integrantes, fueron conservados también dentro del cristianismo. ¿Por qué el mitraísmo fue tan perseguido? ¿Por qué sus miembros necesitaron mantenerse en secreto? LEGENDO ESEGUEZCOMES Yo me siento que la principal razón por la que los cristianos se sienten muy difíciles sobre los mitranoes era el simple hecho de que reciban tanto de ella. Quiero decir, por ejemplo, si miramos en la iglesia, el layout es exactamente lo mismo que un mitraí. De hecho, los bisopos llevan mitras, que es solo una corrupción del palabra mitra. En una iglesia se descubra cosas que no parecen relacionadas a la religión cristiana, como la lectura, el eagle en el que el Bible es colocado. Ahora, esto es un placer de los romanos, y también es un methron budge. Creo que una otra razón es que, porque los methrones eran de la inteligencia, ingenieros, soldados, etc., los primeros cristianos, que no tendían que ser tan bien educados en Britán, eran muy frotas de ellos, y hicieron todo lo que pudieron para que los pongan. La persecución de los paganos. Carlos Magno, ya en los siglos séptimo y octavo, que en la extensión de su imperio, manda pasar a degüello a todos los paganos germanos, a menos que estos se convirtieran. Entonces, estas conversiones un poco a la fuerza, lo que trajeron fue que muchos de los lugareños, si bien desde lo externo practicaban el cristianismo, internamente seguían muchas veces adorando a sus antiguos dioses. Y por ende, seguían practicando muchas de estas técnicas mágicas o ritualísticas de acercamiento a estas deidades. De hecho, hubo gran cantidad, por ejemplo, de conocimientos de lo que era la medicina popular, que también se conservaron. Durante la Edad Media era muy común que cada poblado tuviera su vieja sabia, generalmente una persona que se encargaba de asistir a los nacimientos y que también dominaba cierto arte de curar, de la magia de curar, que en realidad era nada más que arboristería avanzada. Y que, bueno, cumplía un rol un poco particular dentro de cada una de estas aldeas. La cuestión fue cuando empieza a tomar más cariz la imagen de Satán y esto, de alguna manera, obviamente, minaba las bases de esta todavía muy nueva religión. Entonces comienza, por parte de la Iglesia, una persecución de todas aquellas ideas y prácticas que sintiera que iban a minar este poder incipiente, este poder que estaba todavía afianzándose. El concepto de ritual es infinito. Todos somos capaces de diseñar nuestros rituales personales para que nos ayuden a relacionarnos con nuestras propias creencias y, sobre todo, para aumentar nuestra energía interior. Magia La Inquisición La Inquisición La quema de brujas Los famosos tribunales de la Inquisición y sus variados métodos de tortura han sido repetidas veces asociados a la persecución de las brujas y practicantes de la magia. Si bien cientos de personas perdieron la vida de formas espantosas bajo sus mandatos, las reales motivaciones para estas persecuciones obedecían a fines completamente distintos. Existe un estereotipo por el cual se piensa en la Inquisición como una institución medieval. En rigor, la Inquisición es una institución típica de la edad moderna y no del medioevo. Es una institución represiva, pero es, más que nada, una institución de control social. Hay periodos en que es una institución básicamente antijudaizante. Hay periodos en los que se ocupa especialmente de los cristianos viejos. La brujomanía europea de los siglos XVI y XVII tiene que ver con esta especialización de la Inquisición. Actuando en un contexto de unanimidad religiosa, no se piensa en una religión alternativa al catolicismo. Sin embargo, es verdad que las prácticas mágicas y paganas se las ingeniaron para subsistir donde toda la Edad Media y la gran avanzada cristiana. Pero esto fue a raíz de conservar un gran secreto entre todas sus reuniones. Ahí es cuando se empezaron a utilizar los llamados nombres mágicos o nombres de Coven que ahora son tan comunes en ciertos movimientos neopaganos. Estos nicknames, como se diría en inglés, o nombres del demonio, porque al demonio también se los denomina Old Nick en la tradición británica, tenían como objetivo proteger la identidad de estos brujos, de estos sostenedores de estas antiguas religiones en plural. De tal manera que si eran atrapados por la Inquisición o por algún tribunal por el estilo, pudieran conservar esta identidad como secreta. Es interesante ver, cuando uno lee algunos relatos en la Edad Media, sobre todo, por ejemplo, las bulas papales, hay una muy interesante. Es curioso, dice, hay muchas personas que dicen volar durante la noche, hacer prodigios y reunirse en el bosque. Entonces, el papa en esta bula sigue diciendo, bueno, todo esto corresponde a que estas personas evidentemente ingieren o respiran determinadas sustancias que los hacen soñar convenciéndolos sobre que realmente realizaron estos prodigios que, como todos sabemos, son imposibles. Esta es un poco la idea que tiene esta primer bula durante el siglo IX y el siglo X, durante la Edad Media. Curiosamente, va a haber otra bula que va a contradecir este primer pensamiento de la Iglesia medieval y va a decir que no tan solo que es cierto que hay sujetos capaces de volar a través, por ejemplo, de ungüentos o a través de conjuros, de pactos hechos previamente con el demonio, sino que aquellas personas que no crean que esto es posible, es que en realidad ya están en componendas con el demonio. La Inquisición en América tiene una importancia mucho menor que en la península. Por ejemplo, porque es mucho menor la cantidad de procesos de los que se ocupa. Una buena parte de esos procesos no tienen que ver con delitos estrictamente religiosos. Son, por ejemplo, delitos de orden sexual. La solicitación, por ejemplo, o la bigamia. O bien, delitos que entraban en lo que en aquella época llamaban las supersticiones y que cubría una gran variedad de prácticas. Desde la utilización de conjuros hasta la factura de encantos o hechizos. Por otra parte, no solamente la Inquisición se ocupaba de delitos religiosos. En rigor, la justicia penal de antiguo régimen se caracteriza por una cierta confusión entre delito y pecado. Por esto es que algunos delitos que no por nada se llamaban de fuero mixto podían ser juzgados también por tribunales civiles. Y la hechicería, que es uno de los delitos que nos interesa, podía ser juzgado también por tribunales civiles. En principio, debía existir una denuncia. Se los interrogaba. Se los interrogaba sobre la base de un cuestionario que normalmente se confeccionaba a partir de la información aportada por los testigos. Muchas veces el reo ignoraba el motivo de su prisión. Entonces, la idea era que el reo confesara esa culpabilidad. Y era completamente lícito la aplicación del tormento. Después de 1761, los vecinos de Santiago del Estero están utilizando un tormento llamado El Sueño Español, que consiste en colgar a la rea de los brazos y quemarle las plantas de los pies con un ladrillo caliente para obtener la confesión. Por supuesto, hace que la rea se desmaye. Y más de una vez, para reavivarla, para resucitarla, lo que se hace es salpicarle el rostro con agua bendita. Los sistemas mágicos son fórmulas y procedimientos que sintetizan de algún modo todo el conocimiento y prácticas esotéricas que el hombre ha desarrollado. Pero la magia existe desde siempre, previa a cualquier sistematización, desde el origen del hombre. Magia Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes tanto sanadoras como mágicas a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas. Incienso. Arbusto nativo de Arabia Norte y Este de África, India y China. Usos para ungir objetos o personas. Hechizos de exorcismo, bendiciones, clarividencia, limpieza de hogares y personas, purificación, éxito, transformación. También incrementa el poder de cualquier hechizo. Libera de hábitos perjudiciales. El árbol genealógico lo tengo desde mi bisabuela. Anteriormente no se sabe nada, pero mi bisabuela era una alquimista. Después mi madre, mi madre no era practicante de trabajar mucho visiblemente, pero en el barrio le decían la Madre María. Porque ella tenía donde cura. Ella curaba a los chicos. Tenía mucha facilidad para curar niños. Y yo me crié en ese movimiento donde mi mamá era... Lo que se puede decir la curandera, o bueno, pasaba algo a la madrugada en el campo, venían y decían... Mi mamá se llamaba Rayo. Ay, Rayito, mi nene tiene fiebre. Bueno, iba, le ponía la mano. Hasta que venía el médico, mi mamá le bajaba la fiebre. Y yo lo veía. Eso lo... Bueno, mis tías, las reuniones de mis tías hablando de los espíritus y de los ritos. Era cotidiano. ¿Qué pasa? Cuando yo salgo a la vida, en esa época, no es como ahora que todos somos espirituales, que todos tenemos contacto. En esa época era el auge de la ciencia, el auge del psicoanálisis. Yo, diciendo, vengo de una familia de bruja, ni loca. Entonces, para mí el choque con lo intelectual, con los poderes intelectuales, digamos, con la ciencia, con el psicoanálisis, me armaron una forma para poder estar. Si bien tengo una formación intelectual, no tengo una cultura de la magia. Es decir, no puedo incorporar memoria de libros, por ejemplo. Sé que hay instinto que me mueve. Entonces, eso lo traigo de educación, digamos. Es decir, yo he practicado, por ejemplo, en otras religiones y hay un momento donde descubro algo que digo, se terminó acá. Y eso no me lo dice la teoría, me lo dice el instinto. Y ese instinto se lo debo a haber nacido en una familia totalmente intuitiva, donde la razón estaba muy corrida. Era una familia de alegría, de baile, de fiestas, de ritos. Entonces, mi fin de año, mis navidades, eran llenas de ritos, de cosas. Claro, que evidentemente, eso después lo valore mucho. Y lo sigo valorando hoy por hoy, porque para mí eso sigue siendo una forma de vida. Eso no se borra más de la memoria. Diseño de un ritual personal. Elección de un lugar sagrado. ¿Dónde realizaremos nuestro ritual? Deberemos considerar el espacio físico del que disponemos. Puede ser un escritorio, nuestra habitación, un parque cercano, etc. Esto dependerá, entre otras cosas, de la cantidad de elementos que querramos utilizar. Y si el ritual es grupal o individual. Es importante establecer algún espacio sagrado, delimitándolo en el momento de realizar el ritual. Y liberándolo a su finalización. Este espacio ritual no necesita ser permanente, pudiendo disponerse solo en el momento de la ceremonia. Iniciarse en el camino de la magia, implica atravesar fronteras. Tal vez, en la otra orilla del camino, sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable. Pero nosotros mismos somos la primer frontera. Y cada paso que damos, nos contacta con luces y sombras de un interior también mágico. MÁGICO 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.